¡Ahí la va para Bruno Rías y Jesús Reyes! Con una pata blanca el potro rayada toda la frente Así lucia el alazán, su sangre no era corriente Bonito se fue soltando, lo recuerda bien su tente A los dos años cumplidos lo empiezan a preparar Y audaz lo apoyó a potros de buenas líneas En la pista los venció Al Hox American Derby su partido lo llevó Con Efraín que montaba, segundo tiempo metió Calificó a la final Y ahí la suerte le cambió Número ocho el que le toca Cuando corrió allá en el SIA Salió adelante y la estorba Se lesionó su manita Tuvo que dormirlo Alfredo Su historia acabó ese día Suscríbete a él La final ¡Gracias!